Resuelven en el juego aéreo y de hecho lo van a buscar cuando saquen los cornes. Pero el Barcelona y entre Alexis, Pedro, pues van a ir rotando, van a ir haciendo lo de... Es que en los partidos importantes le tienen muy retrasado. Vamos a ver, ahí está, perdona luego el pase de Messi para Iniesta. Iniesta que vuelve a mirar a la izquierda, otra vez por ahí entra Pedro. No ha llegado Villa por un pelo. Ese tipo de balones ahí blanditos al centro es imposible. Te puede salir porque cuidado, ese balón le roba, aprovecha Villa. Ojo que puede marcar. Ha parado Shakir el remate del Guaje Villa. Primer gol porque saben que eso ya sería una goza tremenda y vamos a ver. Otra vez Iniesta, otra vez Pedro. Qué bueno el recorte, ha dejado sentado al defensa, pero no ha sido bueno el toque. Uy, no la puede coger, no la puede coger, el balón va a entrar. Gol, este sí. Gol del Barça, marcado Adriano el primero en el 25 de partido. Primero del Barça, Barça 1, al sácero Marco Adriano. Se la comió Shakir porque se confundió. Pensó que no podía, claro, le dejaron un balón ahí que no podía coger con las manos. Entonces lo quiso despejar y Adriano, Adriano, el lateral derecho del Barça. Villa, ojo al córner, ha tocado Puyol, ¿no? Casi se siente la pegó ahí. Sí, sí, ha sido Puyol, ha sido Puyol. El remate de Puyol que salió hacia la izquierda, vuelve a controlar el Barça. Vaya disparo ahí desviado ahora, se marcha directamente fuera. Fijaos en detalle, no bascula el alzate, no bascula. Tiene los centrales ahí arropados y no se mueve ahí, cuidado. Cuidado, esta de Villa la intenta bajar, pero hay cuatro a su alrededor, tenía cuatro alrededor, se aprovecha de Iniesta, el portero que no la coge. No, 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 no. Pues te digo una cosa, si llega a estar un... Luz intentaba ir a jugar individual, se fue de uno, no puede irse del segundo. Andrés Iniesta que envía largo para Villa, corre entre los dos centrales, el control se le va un pelín largo, al Guaje mete la pierna, muy forjado. El remate a las manos de Saquil. Eso nos había parecido, que había hecho un gesto a la banda como que no podía seguir y por si acaso nos dice David Calienta a Fábregas. Ahí estamos viendo la... ¡Ay! ¿Tú crees que en ese íntimo control? Sí, sí, sí. La Messi hace el mano más y de repente... ¡Vesca! Otro regalo de la defensa catarí, otro regalo increíble que le hacen al fútbol del club Barcelona, un juego que le puede... ¡Ah! Adriano otro vez. El segundo del Barça ha marcado Adriano, lo aplaude Guardiola desde el banco. Si no, Pedro, otra vez Adriano Maldini. Sí, pero bueno, en este caso el Barça está apretando bien la salida del rival, pero ha sido más un error. Este sí que no ha sido producto de la presión, sino de un error escándaloso. Qué bueno el pase de tío por luego, ¿eh? Que encima, contra el Barça, si encima cometes errores en la entrega... Bastantes intenciones, la cruzadora que intentaba Pedro para Alexis, no se entendieron. Puede ser la última salida del Al-Sat. Bueno, el control ahora de Keita, se tira al autopase. La Vidal que mete la quinta marcha, ojo de no llegar Keita, se plantea en el área, mete la pierna. ¡Iniesta! ¡La primera! Tocando, pero bastante estáticos. Iniesta, Iniesta, Alexis con Messi. Madre mía, una nube de jugadores, Messi le pega. Yo creo que le motiva. Hay que deleitarse, miren, miren, miren. Dicen que se puede regatear en una cabina. Únicamente es un equipo que con el balón sabe a qué juega. Cuidado ese centro, fuera de juego de Alexis. Si hay además un defecto que tiene el Santos es atrás también, ¿no? La línea defensiva. Imar es un crack. Si le metes velocidad, sí. Uy, no, perdona Lobo. Sí, no, no. Estaba en línea. Sí, sí, estaba... No estaba fuera de juego Alexis. Habilitándolo. Sí. Ahí va el lanzamiento del argentino. La salvó el portero. Cuando recibías un gol, pues salías ahí, emergías. Cuidado, cuidado, cuidado. Qué buen balón para Keita. Qué maravilloso pase de Leo Messi. Y hoy los goleadores no son los delanteros. Antes ha marcado dos Adriano. Ahora marca Keita. Sí, yo creo que Messi parece difícil, lo que voy a decir, pero todavía tiene margen incluso de mejor. Porque está todavía siendo un jugador... Y sabe dar los pases de Xavi Hernández. Y que lo busca. Y que lo busca. Cuidado, cuidado, que llega Messi, que está buscando el suyo también. Messi, se va del defensa, se va del portero. Y la chilena del argentino que quiso... Qué velocidad, qué sprint. Cómo le gana, cómo le roba la cartera al defensa al portero, que no es el mejor portero tampoco del mundo. Y la chilena... Le tenía que ver... Ojalá toda la gente respondiese así. Qué pasa. Sí, maravilloso. Además con la derecha. Ojo a la llegada de Andrés Iniesta. Iniesta para Messi. Vamos a ver esta jugada del FC Barcelona como acaba. Adriano que le va a pegar. Lo intenta desde lejos, saque de puerta. Ensanchar el campo para que los de dentro, los Thiago, los Xavi, los Iniesta, juegan, tengan fluidez. Cuidado con esta. Qué buena llegada ahora. Ojo al disparo. Y el cuarto del Barça ha marcado Maswell. Ya lo hemos detectado en la primera parte. Pero fíjate... Qué buen balón de Thiago ha sido. Pero yo en el otro partido, en la final de la Copa Africana, en la Champions Africana, no le vi esta laxitud, digamos. Para Iniesta de nuevo. Es muy difícil también lo que intentan, porque hay entre cuatro jugadores ese toque tan sutil era casi imposible. Thiago otra vez la pone para Pedro. Dentro del área. Que le ha ido a rematar de tacón Messi.